La localidad salmantina de Villares de la Reina inaugura este curso 2017-2018 la ampliación de su colegio de infantil y primaria. 485 alumnos están matriculados en este centro procedentes de varios municipios. La Junta de Castilla y León ha destinado más de 2 millones de euros a este proyecto. También vamos a intentar poner a este colegio la vanguardia. Como sabéis tenemos en Castilla y León una experiencia llamada los Centros BITS que son aquellos donde insistimos en mejorar su bilingüismo su renovación tecnológica digital, también la inclusividad y la seguridad de las aulas. Así que vamos a incluirle en esta dinámica de Centro BITS con lo cual no solo hay una renovación del continente por fuera del contenido. Esta ampliación era una de las necesidades del municipio que se ha conseguido ejecutar gracias al compromiso de la Consejería de Educación. Gracias. 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 Gracias.